Música Mi nombre es Juan Esteban Hernández, tengo 25 años, soy diseñador industrial. Es coger un carro convencional y convertirlo según el gusto del cliente, formas, diseños, mejor dicho, ya de carro original no tiene nada. Este carro es un Hyundai modelo 99. Este tiene tuning máximo, a la verdad de tuning máximo es que tiene todo. Tiene motor modificado, tiene el ensanche, tiene diseño de nuevas farolas. Estas farolas son diseñadas por mí, únicas, las cuales tienen lupa, ojo de ángel. Miren el diseño de los bumpers, son únicos, el capó es único, diseñado todo, todo, todo. Este carro es diseñado por el cliente, yo le interpreto las ideas y se las plasmo. Porque llaman puertas verticales, todo lo hacemos acá. Cierra. Lo novedoso de este carro es que el mismo cliente hizo ponerle los giratorios en los rines. Es algo que viene de Miami y de otras ciudades, las cuales acá la plasmamos también. Música Se ha combinado con luces, con relojes, tablero personalizado, hasta la calavera. En tecnología es mucho, porque ahora el tuning se ha combinado con motores gigantes. Con motores, turbos, ya los carros estaban implementando el nitro. O sea, todo lo que veíamos en tecnología, en las películas, todo eso ya ahora lo estamos haciendo. Todo eso es totalmente artístico. Al hablar de tuning estamos hablando de arte sobre ruedas. Música Y utilizamos lo último en tecnologías, que son materiales para que esa fibra rústica quede lisa, plana, con un acabo de pintura. Música Primero que todo, se hacen unos bocetos. Este es un proyecto para hacer un primer boogie diseñado por un colombiano. La idea es empezar con una fábrica de boogies. Esto era un escarabajo. Acá está el escarabajo, lleva una semanita de trabajo. ¿Cierto? Chao va con unas llantas más grandes, va a quedar casi convertible. Es el proyecto de los más bonitos que he hecho hasta el momento. Música Yo soy de una universidad, ¿cierto? De uno ver esos programas de Discovery, de Overholly, de Chúrame la Máquina. Y uno saber que tiene ese talento. Entonces, como yo he sido escultor desde el colegio, es como juntar todas las habilidades y darse cuenta que yo sirvo para eso, para diseñar carros, para hacer Tuning. Y me metí, me metí, me metí con amor y empecé desde cero. Y aquí ya vamos, el de Tuning va a cumplir cinco años. Música Música Música